¿Qué te ha parecido la primera carrera de rally? Muy bien, muy bien. Muy divertida, muy bien. Muy calurosa, pero bien. El recorregut ha sido imposado, ¿no? Me pienso que el presidente ha hecho un acto en el ayuntamiento. Sí, ha hecho un acto el presidente y la junta local no estaba de acuerdo en este recorregut. Ha sido imposado. Sí, ha sido imposado por el ayuntamiento, sobre todo por la policía. El jefe de la policía, sí. Ha sido imposado por el jefe de la policía. Sí, sí. ¿Quién lo ubico yo? ¿Cuántas fallas han participado? 34. ¿Totas? Sí. ¿Menos quién ha fallado? Menos 9 penales. Por siempre, ¿no? Vale, felicitats, gracias.